Saludos nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mitsuoka Orochi by Liberty Walk y como dice aquí el título de Supercar Nippon, más extraño quiere competir. Bueno, como sabemos esta empresa japonesa llamada Skiir Light va a presentar en la próxima versión 2022 del Salón del Automóvil de Tokio, esta versión racing del famoso coche deportivo equipado con un brutal kit de carrocería y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos ya está aquí el Salón del Automóvil de Tokio y las entidades automotrices que van a estar presentes sean fabricantes automotrices, preparadores o marcas de accesorios comenzaron a presentar con antelación sus creaciones. Bueno, y seguramente una de las más llamativas será este Mitsuoka Orochi con estilo racing que va a presentar la empresa Skiir Light, una entidad fabricante de faros para automóviles que se apoyó en los archiconocidos kit de carrocería del preparador Liberty Walk para crear una auténtica máquina. Bueno, posiblemente se recuerde este extraño coche Supercar nacido en el año 1001 y que destacaba por su peculiar diseño con forma de pez japonés y cuya producción llegó a su fin en el año 1014 porque este kit de carrocería de fuselaje alto hará que destaque mucho más allá donde vaya con un estilo que parece pedir a grito meterlo en una pista de carreras para competir en concreto las mejoras llegan en forma con nuevos guardabarros más anchos, nuevos faldones y parachoques una nueva salida de escape cuádruple o tubo de escape o escape como quieran decirle y de color oscuro y sobre todo un nuevo y enorme alerón posterior. Bueno, esta combinación se acompaña de una menor altura libre al suelo, una librea y adhesivos estilo de carrera que encaja realmente bien con su nuevo cuerpo y una nueva llanta más deportiva así de color oscuro para acompañar al resto de este conjunto. No existen por ahora imágenes acerca de su sección interior ni tampoco detalles acerca de su motor que por tanto deberá mantenerse de serie con su profulsor de 3,3 litros tipo V6 de Toyota procedente de otros modelos como el Lexus RX 330 o el Toyota Camry de inicio de los años 2000 que tenían como potencia 231 CV y como par máximo poseía 328 NM que iban directos hacia las ruedas posteriores a través de una caja de cambios automática de 5 marchas. Bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chau.